Es cómodo de llevar y después el receptor tiene un sistema mejorado de seguimiento en el que cuando se está acercando el cuidador a la persona que tiene el reloj, le va indicando actualizadamente la posición donde se va moviendo y además le indica con una flecha y la distancia a la que se encuentra para encontrarlo rápidamente. De manera que aunque no hubiera referencias de calle, el familiar va a estar viendo una flecha en la que le dice en qué dirección se tiene que mover. Eso es lo que te estamos diciendo. Muchas veces, porque si se utiliza el sistema de los GPS, a lo mejor hay problemas, no se puede localizar la calle o incluso no está actualizado, hay que actualizarlo cada X tiempo. Entramos en un sitio donde no hay cobertura en algún edificio y esa cobertura se pierde. ¿Este dispositivo está preparado para eso, para evitar esos problemas? Está preparado tanto para los casos en los que la persona con Alzheimer esté en un sitio donde no tenga cobertura GPS, con lo que automáticamente conmutaría a otro sistema de emergencia y al familiar le diría en qué posición aproximada está, para que por lo menos sepa en qué zona está. Puede ir andando a buscarlo y en cuanto salga a la calle diría la posición exacta y lo podrían localizar. Aparte, si está en una zona en la que no hay calles, como puede ser la montaña, una urbanización nueva, un sitio en el que todavía no esté recogido los mapas, o por ejemplo en un polígono industrial, que podría ser, el familiar ve en la pantalla su receptor y una flecha en la que le indicaría en qué dirección tiene que moverse para encontrarle rápidamente. Solamente tiene que seguir esa flecha y ve cómo la distancia se va decrementando y rápidamente lo encuentra. El uso es muy fácil, ¿no? Tanto como para la persona que está cuidando, cualquier persona, independientemente de la edad, o sea que es muy fácil de utilizar. Nosotros hemos tenido muy en cuenta que el perfil normal del cuidador es una señora de 50 años y entonces no tiene por qué saber manejar bien las tecnologías. Entonces nosotros, el receptor, que es lo que va a tener ella para localizar a su marido, por ejemplo, lo hemos hecho muy, muy, muy sencillo. De manera que en la pantalla siempre se ve el botón de localizar y solamente tiene que pulsar el botón localizar y al poco tiempo, pues ya recibe la posición y ve dónde está. Perfecto. Si te parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y luego volvemos. Vamos a ver cómo funciona este dispositivo. ¿De acuerdo? A ver si podemos hacerlo con alguna persona mayor y ver cómo lo utilizamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora volvemos, Óscar. Perfecto. Ahora te localizamos sin necesidad de utilizar el Querube, sino sabiendo que te encuentras en la sede de esta empresa, a la que por cierto hay que felicitar por esta interesantísima iniciativa que va a aportar tranquilidad a muchísimas familias con enfermos de Alzheimer. También hemos localizado a Rocío Segura y a Manuel Rodríguez. Están en el Teatro Alameda, la televisión. Lo que le queremos contar ahora también en directo es cómo funciona esa pulsera que estamos conociendo, esa idea fabulosa de una empresa sevillana, de la del Jarafe, que lleva por nombre Visión Sistemas de Localización, por si ustedes la quieren localizar, precisamente porque tienen esta necesidad de que uno de sus familiares lleve este dispositivo, que también lo hay, por cierto, para niños. Lo vamos a probar en directo, como nos había prometido María Ángeles García. ¿Cómo va esa prueba? María Ángeles. Hola de nuevo, Óscar. Pues si antes prometíamos que íbamos a conocer en vivo y en directo todas las novedades de este Querube 2010, pues ya estamos aquí con todo listo y preparado. También tenemos a Marisol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ella va a ser esta improvisada actriz la que se va a colocar el reloj, que le está colocando ya a Bilio. Hay que decir que algo muy significativo es el cierre, ¿no? Que impide que se pierdan. Tiene un cierre de seguridad para que la persona con Alzheimer, aunque se desorientara y se lo intentara quitar, la familia puede estar tranquila de que siempre lo va a llevar puesto y no se lo podría quitar. En este caso el reloj es un modelo de caballero, tenemos otros modelos que son de señora, y uno está ahora mismo regulado al tamaño suyo de muñeca. Con llevarlo a un relojero, automáticamente le quitan unos eslabones y se los dejan a su medida. Bueno Marisol, nosotros le invitamos ahora que sea un paseíto, que le vamos a buscar. Voy a ir a un paseo ahora mismo. Venga, gracias. Venga, hasta ahora. Marisol va a dar un paseo. Me hablaste antes de los modelos también de señora, ¿no? Por ejemplo aquí. Tenemos el modelo aquel de caballero, tenemos el modelo este de señora con correa marrón, tenemos el modelo este también de caballero con la correa azul y otros modelos también. Hablamos antes de la facilidad, ¿no? A la hora de manejar e incluso también a la hora de cargar, ¿no? Que se utiliza por ejemplo el mismo cargador o un cargador similar al que cualquier teléfono móvil, ¿no? Exactamente. La familia únicamente tiene que ponerlo a cargar unas tres horas aproximadamente y ya el reloj aguanta unos cuatro días y medio de batería. Cuatro días y medio. Bueno, vamos a coger el dispositivo, el receptor, el que va a tener el cuidador y vamos a buscar a Marisol. Y este dispositivo, hay que contar también que estáis trabajando para otro que también localizaría a niños, ¿no? A niños pequeños. Un localizador que hemos presentado hace unos cinco meses y está especializado para localizar niños. Tiene diseños que les gustan a los niños y varias funcionalidades específicas para los casos de los niños cuando se pierden en la playa o en la montaña o en algún sitio de grandes aglomeraciones. Ahora mismo está localizando. Sí, exactamente. Está localizándolo. Exactamente. Independientemente del sitio en el que esté, como dijiste antes, da lo mismo que sea un sitio donde no haya cobertura, en un edificio, da lo mismo, ¿no? Porque siempre lo ha localizado. Sí, exactamente. Ahora... Ya la ha localizado, de hecho, persona ha localizado. Exactamente, en la zona en la que está, la ha localizado de nuevo para ver hacia dónde se está moviendo. Aquí en el mapa de lejos se ve, si por ejemplo no se reconoce qué calle es, pues se ve en el mapa de lejos en qué población está esa calle. A ver, si podemos acercarlo un poquito más a la sombra para que... Sí. Ahí está. Aquí se encuentra la persona, ¿no? Sí. En la calle Alminar. Sí, será así. Vamos a dirigirnos para localizar a Marisol. Oye, ¿y qué precio tiene este dispositivo? Y la gente que nos esté viendo en estos momentos que le interese adquirir uno, ¿cómo lo puede hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? Pues el precio del localizador Querube son 990 euros, ya con IVA incluido, y pueden hacer sus pedidos a la página web www.querube.com, con K y con V, o llamando al 902-5454-64. ¿Puede repetir la dirección de correo electrónico y el número de teléfono para que la gente la anote? En la web sería www.querube.com, con K y con V, y el teléfono es 902-5454-64. Perfecto. Vamos acercándonos ya hacia Marisol. Ahora se ve que anteriormente estaba ahí, donde estamos nosotros ahora, o sea que ha pasado por aquí, y que está continuando esta calle hacia abajo. Sigue moviéndose, ¿no? Sí. Esperemos que no se vaya Marisol muy lejos, porque si no, Óscar, vamos a terminar aquí el directo y nos la hemos encontrado, pero no por nosotros, sino porque Marisol no se para de mover. Es efectivo 100%. Cada año sacáis una versión nueva. ¿En estos momentos en qué estáis trabajando? Pues ya estamos trabajando en lo que sería el modelo del año que viene. ¿Novedades se pueden adelantar o todavía estáis en fase de experimentación? Ya se saben cuáles son las novedades nuevas, pero todavía no se pueden contar. Cachilamá, cachilamá. Bueno, Óscar, de todas formas, esto es un dispositivo que va a solucionar muchos problemas para todas las familias con enfermos de Alzheimer. Y ahí está ya Marisol, la hemos localizado, no se ha ido muy lejos. Y al final, bueno, en un periquete lo que se dice, casi nada. Se puede ver como ya indica que nosotros, que es el receptor verde, estamos justo donde está la persona que lleva el reloj. Están los dos juntitos. Y la solución, un final feliz. La persona que encuentra al familiar enfermo o perdido. Y bueno, todo esto se puede conseguir gracias a este dispositivo, que por nada y menos puede solucionar muchísimos problemas. Muchísimas gracias a ti, Marisol, también. Gracias a vosotros. Y nada, Óscar, pues recordad, ya está a la venta este nuevo dispositivo, el Kerube 2010. Pues desde luego una tranquilidad encerrada en una cajita pequeña y en un reloj de pulsera para todas las familias que tienen un enfermo con Alzheimer en su seno. Hoy, recordamos, es el Día Internacional del Alzheimer y de alguna forma queremos concienciarnos todos sobre la importancia de la salud.